La Lucha Libre La Lucha Libre Por supuesto que sí, yo creo que es lo peor que nos ha dejado, que nos arrebató al ser más preciado y al pilar de nuestra familia como fue mi padre, pero pues yo creo que no fuimos la excepción. Yo creo que todos hemos estado arriba de un barco y que a todos nos ha afectado de una u otra manera, ¿no? Así es de que sin bajar la guardia continuemos y ojalá y esto ya se quede como hábito, ¿no? También continuar cuidándonos con los cubrebocas, ¿no? También y son muchas cosas que tenemos que ir aprendiendo y creo que valorar más la vida. Y no solamente valorar la vida, sino en este caso también para ustedes valorar su deporte, valorar su profesión como es la lucha libre. Dejaron de tener mucho tiempo el contacto tanto con el ejercicio luchístico como con la parte también de la afición, este contacto con la afición que lo decíamos, ¿no? Se valora todavía más. Por supuesto que sí, la verdad que eso es lo más doloroso, ¿no? La relación afectiva que existe entre público y luchador, eso es incomparable indiscutiblemente, pero bueno, creo yo que lo entendemos perfectamente y por el amor que le tenemos al público también y el respeto, era lo más sano también que podía pasar, ¿no? Entonces, pues todos tenemos que cuidarnos y pues esa ha sido como que una labor de equipo y gracias a todos los fans que de hueso colorado se han mantenido y han seguido apoyando la lucha libre, directa o indirectamente, ¿no? En el aspecto luchístico, ¿qué fue lo que más le dolió a Lady Apache de esta separación, llamémosla, de la persona con la lucha? Es la mejor relación que he tenido, siempre lo he dicho, ¿no? El romance mayor ha sido la lucha libre para mí y por supuesto que el dolor es como cuando te desprendes del ser que más amas, ¿no? Entonces, pues cuando las cosas funcionan regresas, ¿no? Y que valoras más esta gran relación y de verdad que esa parte es la que a mí me ha hecho valorar a mi público y nos damos cuenta que nosotros, más allá de hacer las cosas por amor al arte, Este, bueno, creo que hemos demostrado, ¿no? La lealtad a nuestro público también y agradecidísimos por todo el apoyo porque de allá para acá pues también se ha visto la respuesta, el entendimiento y todo el apoyo porque nos han apoyado comprando nuestros productos oficiales, ¿no? Entonces, eso lo agradecemos profundamente porque sabemos que para nadie la situación ha sido la mejor, ¿no? Exactamente, pero poco a poco ya se ha visto la luz de toda esta situación, se vienen cosas, cosas importantes, cosas por las que Lady Apache siempre pues ha tratado de estar, de estar luchando, las asociaciones, todo, todo este apoyo a los, a los compañeros y que al final termina ya el mes de septiembre que es el mes de la lucha libre, el mes de los luchadores, ¿cómo lo termina Lady Apache festejando? ¿Hay mucho que festejar? ¿Hay todavía más por hacer en lugar de festejar? ¿Cómo, cómo esta situación? Sí, bendito sea Dios, hay proyectos muy padres, ahorita de la mano de Sofía Alonso, que la verdad agradezco la confianza que puso en mí, ella ha visto que yo he sido una mujer que siempre ha tratado de los beneficios para nuestro bendito deporte, lo he demostrado, entiendo perfectamente la incredulidad de los mismos elementos, del mismo luchador, porque hemos sido muy abusados, lamentablemente, de personas que por hacer sus organizaciones han abusado de nuestra buena fe, ¿no? Entonces yo entiendo la posición de mis mismos compañeros, nosotros nos ha costado trabajo entenderlo también, pero sí queremos hacer las cosas bien, queremos hacer las cosas con compromiso, con mucha responsabilidad, porque somos un medio demasiado sensible, ¿no? Entonces, base a todos los abusos que hemos tenido. Así es de que el compromiso real es continuar buscando mejores oportunidades para llegar a tener una atención de salud digna, una atención a donde no nada más los elementos, sino que también nuestra propia familia, pues no quede tan desprotegida, a lo mejor en nuestras tantas ausencias, ¿no? Y que también tengamos derecho a vivienda y derecho a una buena jubilación y que se nos reconozca simplemente como trabajadores y como mexicanos que somos, porque todos creo que hemos tratado de hacer bien las cosas con la finalidad de no nada más vernos bonitos cuando ganamos campeonatos, cuando destacamos, cuando traemos un reconocimiento importante para México, sino que también necesitamos el apoyo de las autoridades, nosotros como elementos y como ciudadanos mexicanos. El simple hecho de ser deportistas, dentro de que nosotros nos dé alguna ventaja, nos da mucha desventaja, ¿no? Porque pues para muchas dependencias públicas, olvídate, o sea, nos quieren... Sí, sí, es una bronca, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que somos deportistas de alto rendimiento y de alto riesgo también. Entonces, yo creo que eso es fatal, que en otros países, mientras se nos pueda reconocer, en nuestro propio país, no nos quieran apoyar, ¿no? Teniendo una atención de salud digna, ¿no? Y en este sentido, por último, le preguntaría, por lo que le ha tocado vivir, por lo que le ha tocado estar, pues, escarbando ahí en cuanto a posibilidades, en cuanto a oportunidades, ¿sí ve una real oportunidad, Lady Apache, de poder llevar a cabo todas estas situaciones que se están manejando, ¿sí lo ve como una realidad o realmente es una situación muy complicada el que se pueda llevar a cabo? No, si es una realidad, lo que nos hace falta es unirnos. Todos nos quejamos, pero nadie hablamos. Entonces, si no hablas, no te quejes, simplemente somos un grupo tan digno como para podernos unir y fortalecernos con nuestras propias necesidades. No esperemos a que vengan a resolvernos la vida. Nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena. Y ese es el compromiso que nosotros queremos tener con todo el medio, ¿no? También. O sea, y hablar de Sofía Alonso es hablar de los sueños del señor Francisco Alonso Luterot, que en gloria esté. O sea, hubieron sueños truncos que él ya no lo logró. Pero su hija está ahorita en pie de guerra y está con nosotros, sabe del tema. Es una persona que se ha ganado el reconocimiento de todos los luchadores. Porque saben especialmente, a lo mejor los aficionados no todos la conocen, pero es una mujer emprendedora, comprometida, preparada. Es una mujer que tiene esas agallas y que yo confío en ese compromiso que tiene con la lucha libre. Porque ella es de cuna, o sea, prácticamente, ¿no? Sí, claro, ella viene prácticamente de raíz de la lucha libre, es parte de las raíces. Entonces, yo agradezco la sensibilidad que tiene y la visión que está poniendo y el enfoque para hacer algo, algo que a lo mejor el señor Alonso ya no pudo haber hecho, ¿no? Como siempre, muchísimas gracias por su tiempo, sus palabras y las de estas. Muchas gracias a ustedes, gracias a la tijera y diviértanse, aquí estamos. Gracias. Gracias.